Con un muy buenos días a los estudiantes de grado 7.1 de la institución educativa panebianco americano. Les habla el docente Jules Breiner Guzmán Mendoza. El día de hoy voy a dar una indicación sobre un ejercicio del taller de suma y resta de números enteros. Este ejercicio corresponde a la competencia de razonamiento. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Resulta que cuando hablamos de la competencia de razonamiento, pues el razonamiento matemático es una habilidad que nos permite utilizar y relacionar números, operaciones, símbolos, formas de expresión y producir e interpretar, a través del cual podemos hacer cálculos y a partir de allí sacar conclusiones. El razonamiento matemático es una facultad del pensamiento superior y es una facultad que debe trabajar cada uno de los estudiantes. Esta facultad no la hace el docente, o sea, el docente no puede razonar por el estudiante, ni lo puede hacer ni el padre de familia, ni sus amigos. Cada estudiante es responsable del aprendizaje. Por lo tanto, se les recomienda a cada uno de los estudiantes que deben ser responsables con su aprendizaje y deben hacer procesos de razonamiento matemático. Esto es algo que le concierne solo al estudiante y que cada uno debe empezar a trabajar. Bueno, entonces voy a empezar a dar una indicación sobre un ejercicio del taller de suma y resta de números enteros, un ejercicio de razonamiento que tiene cuatro literales y que dice de la siguiente manera. Ahora, escribe en cada caso el valor de la letra y la propiedad de la adición que se utilizó. Entonces, para hacer ese ejercicio, voy a partir de la siguiente premisa. Vamos a decir que 5 es igual a 5. Como podemos distinguir, esto es una igualdad. Aquí tenemos el signo igual y en esta igualdad se distinguen dos partes. La parte izquierda y la parte derecha. A la parte izquierda se le conoce con el nombre de miembro izquierdo. Y a la parte derecha se le conoce con el nombre de miembro derecho. Hasta aquí, pues esta igualdad, lógicamente es una premisa o una afirmación verdadera. Donde 5 es igual a 5. Bien, ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que 3 más 2 es igual a 5. Y nuestra afirmación, nuestra igualdad, sigue siendo verdadera. Efectivamente, el valor numérico de 3 más el valor numérico de 2, esta suma me da 5. Pero, ¿qué pasa si yo coloco 3 más y en vez de 2 coloco una letra y coloco el número 5? Entonces, ya nuestra igualdad deja de ser una igualdad y pasa a ser una ecuación. En la ecuación, hay valores o letras que no conocemos su valor numérico. Y como no conocemos su valor numérico, se conocen con el nombre de incógnitas. O sea que esta letra de X es una incógnita. Claro está que sabemos que a 3 le vamos a sumar un valor que no conocemos y que al hacer esta suma nos va a dar 5. Pero, lógicamente por deducción, pues ¿cuánto deberé yo sumarle al 3 para que me dé 5? Pues, deberé sumarle 2. Por tanto, deducimos que el valor de X es igual a 2. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el literal A del punto número 4 del taller de matemáticas. Por lo cual tenemos, y nos dice que 15 más menos 8 más X es igual a 15. 15 más menos 8 más menos 7. Bueno, entonces, volvemos nuevamente. Tenemos una igualdad, pero esta igualdad es una ecuación. Es una ecuación porque hay una incógnita y el objetivo es hallar o deducir el valor de esa incógnita. Entonces, ¿qué podemos deducir? Sin hacer ninguna operación, podemos deducir, pues lógicamente, que si esto es una igualdad, la parte izquierda o el miembro izquierdo deberá ser igual a la parte derecha o el miembro derecho. O sea que el 15, que es el primer término, también está acá, o sea, 15 es 15, 15 es igual a 15, menos 8 es menos 8. Entonces, como tenemos tres términos en cada una de las partes de la ecuación, pues lógicamente, vamos a deducir que la X vale menos 7. Repito, en la parte izquierda hay tres términos, 1, 2 y 3. En la parte derecha hay tres términos, 1, 2 y 3. Entonces, vemos que el primer término de la parte izquierda, que es 15, está en la parte derecha. También vemos que el segundo término de la parte izquierda, también está en la parte derecha. Y vemos que el tercer término, que está aquí, es la letra X. Y el tercer término, que está acá, es menos 7. Pues, si esto es una afirmación verdadera, entonces la X tendría que tomar el valor de menos 7, para hacer verdadera esa igualdad. Ahora bien, vamos a empezar a resolver cada uno de los lados de esta ecuación. Entonces, si estamos diciendo que 15 más menos 8, y estamos diciendo que la X, que es el tercer término, es igual al tercer término que está en la parte derecha, entonces, si estos valores van a ser iguales, la X va a tomar el valor de menos 7. Y esto debe ser igual a la operación que se hace en la parte derecha, que es 15 más menos 8, más menos 7. Bueno, entonces, tengamos en cuenta que se ven que los términos se están asociando. Podemos apreciar que en la parte izquierda, o en el miembro izquierdo, se está asociando, o se está haciendo la operación entre 8 y menos 7. O sea, se asocia el segundo y tercer término. Mientras que en la parte derecha se asocia el primer término y el segundo término. Entonces, hay una propiedad de la adición de números enteros, de la suma de números enteros, que se llama la propiedad asociativa, que nos dice que podemos asociar de diferentes formas, de diferentes maneras, pero, a pesar de ello, el resultado no cambia. Entonces, aquí se ha asociado el segundo término y el tercer término. Mientras que en la parte derecha se ha asociado el primer término y el segundo término. Ahora, vamos a hacer cada una de las operaciones para probar que esta igualdad es verdadera. Entonces, primero, nos indica que debemos hacer la suma de los miembros que se están asociando. Entonces, vemos aquí que, como estamos asociando esta operación, estos dos números, menos 8 y menos 7, vamos a hacer esta suma. Vamos a sumar dos números negativos. Entonces, cuando vamos a sumar números de igual signo, se suman sus valores absolutos y se coloca el mismo signo. Repito, cuando vamos a sumar números de igual signo, se suman sus valores absolutos y se coloca el mismo signo. O sea que, vamos a sumar el valor absoluto de menos 8 y el valor absoluto de menos 7. Esos valores son 8 y 7 y la suma de 8 y 7 me da 15. Y voy a conservar el mismo signo. Bajamos la parte que nos hace falta en este lado de la igualdad y tenemos acá, ahora, una operación donde vamos a sumar dos números, uno positivo y otro negativo. Pero estos dos números, que son de diferente signo, cuando sumamos números enteros de diferente signo, se restan sus valores absolutos. O sea que, vamos a restar 15 y menos 15, y 15 y 15. Y colocamos el signo del mayor. Entonces, a restar 15 y 15 me da 0. Pero resulta que, los dos valores absolutos son iguales. no hay aquí un número mayor y tenemos en cuenta que el número 0 es un número neutro. Ni es positivo, ni es negativo. Ahora, vamos a pasar a hacer la segunda parte de la ecuación. En la segunda parte de la ecuación, se está asociando el primer término y el segundo. Entonces, estamos asociando el 15 y el menos 8 y esto lo vamos a sumar. Vamos a sumar dos enteros de diferente signo. Cuando son de diferente signo, se restan sus valores absolutos y se coloca el signo del mayor. Entonces, vamos a restar 15 y 8. La resta entre... Vamos a restar, perdón, 15 y 8. La resta entre 15 y 8, esta resta nos va a dar 7, pero el número mayor es 15 y 15 es positivo. Por tanto, la respuesta es positiva. O sea que 7 es positivo. Y luego vamos a sumar el término que nos hace parte, nos hace falta, que es el menos 7. Pero vamos a sumar ahora en este caso un número positivo que es 7 y un número negativo que es menos 7. Cuando son de diferente signo, se restan sus valores absolutos. O sea, a 7 le quito 7 y me da 0. Estos dos valores son iguales. Y tengamos en cuenta que el número 0 ni es positivo ni es negativo. Por tanto, aquí lo que tenemos es primero que el número de la... el valor de la variable de la incógnita de x es menos 7. Y segundo, que se está aplicando la propiedad asociativa donde podemos asociar los términos ¿sí? Y a pesar de que asociemos de diferente manera, esto no afecta el resultado. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.